¿Qué tienes que hacer en caso de que aparezca un poco? No, que estoy hecha mierda Te lo pido por favor Acá estoy haciendo, llegó mi amiga, la viajera Delfico La rubia Delfico Genial, haciendo magia con la comida Te lo pido por favor, estamos haciendo lo que podemos hacer Que el muchacho perdiera el video Ajá, sí, la verdad que no los encuentro No sé qué carajo pasó Y bueno, llegó para salvarme, está haciendo un tuco ¿A dónde va a parar ese video? A mi Face y a tu Face etiquetada Y genial lo que dijo, escuchen En una de las venidas Acá a las cataratas Había una vieja que se había quejado Porque se tenía que cerrar, porque apareció un Puma Entonces ¿Cómo van a aparecer Pumas en una reserva natural? ¿Y qué quiere que aparezca una computadora? Y otra Que aparezca una computadora Es tremendo No caché Estuvo genial ¿Cómo van a responder? ¿Tú querés que aparezca una computadora? Me imagino Ah, eso, quería filmar y que lo diga ella Porque es una genia esta rubia Así que bueno Basta, basta, basta Saludos para Mendoza Dijo basta, basta entonces Gracias Mendoza Mendoza